¿Cómo definiré mi estilo? Pues depende del día, un poco de todo, ¿no? Igual que tú, ¿verdad? Sí, exactamente, sí, depende, depende de lo que me esté pasando en el día, pero yo sí diría que soy como, sí, sencilla, casual, a veces sexy, claro. Sexy siempre, sexy siempre. Yo, como los feos. Feo, así como me levanto. Estás guapísimo hoy. Bueno, yo creo que mi estilo es estar cómodo, yo a mí me gusta estar como con tenis, jeans, camiseta o una camisa, como cómodo. A ver, ¿cuáles son los dos básicos que no pueden faltar en las maletas de ustedes? Pues un jean y quizás una sandalia plana. Eso, y también unas zapatillas Converse y unos básicos, como unos tank tops blancos, negros. Mezclilla y guaraches. Y yo creo que unos tenis y unos jeans. En estilo de Efe nos la pasamos impresionante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!